¿Listo? Bien, buenos días, vamos a dar la inicio a la 13ª sesión Comisión de Desarrollo Rural. Vamos a iniciar por el orden del día, dice la sesión de indicación del quórum, para el equipo que había Carlos Hernández, San Jénez, Gustavo de Jesús Navarro, Enrique Guillermo Ramírez Notisca, Norberto Menegas, te tenemos invitado a San Casillas Hernández, que está en desarrollo de la pandemia. Hay quórum, todos los encuentros son válidos. El segundo punto, por lo que estamos haciendo en el día, tercero, bienvenida, cuarto, la edición del... Cuarto, va a ser el cambio de tipo de apoyo para la película, quinto, cambio de tipo de apoyo a las personas manuales, sexto, revisión de la recortación de los programas películas, y séptimo, revisión de la recortación de la recortación del programa Ajustadas Manuales, octavo, puntos varios y noveno de los programas películas. Entonces, pasamos al punto cuarto, tercero, que es el cambio de partida de apoyo para el sector agrícola. ¿Llegamos a dos? Sí. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, tomando en cuenta las inquietudes y las necesidades por parte de los productores del sector agroecuario, y se nos hace la observación en base a que por medio de los apoyos que nos daba la Secretaría de Desarrollo Rural, en el Estado y en el municipio, nos ha hecho la cultura de la liga, no sé, en los tres últimos años y tres últimos años, por lo que nos damos y nos vemos en la necesidad de solicitar a ustedes como comisión y directamente con apoyo del presidente municipal para que nos autorizara un recurso, por lo cual nos dimos a la tarea de hacer una encuesta dentro de un padrón que tenemos de agricultores en la geofactura para ver qué necesidades son las principales que nos vamos a apoyar en este año y la mayoría de las inquietudes es ver alguna cuestión de implementos agrícolas. En un inicio, en una de las partidas se fue autorizado la entrega de semilla al maíz, como lo veníamos haciendo años anteriores, y ahora creemos que es de suma importancia y tomando en cuenta, como les comentaba la opinión de los productores, que se entreguen otro tipo de incentivos. En base a esto, pues tenemos un orden de ideas para entregar instrumentos de uso agrícola, y es el cambio de patria que pretendemos hacer. ¿Por cuánto era la calidad? Son 400 mil pesos, que eran que se destinaban, que se tenía destinado para comprar maíz, y en ese orden de ideas, pues debemos entregarlo a esas personas. A ver, es que entra as personas, y entra... Arribos, y las personas. Obviamente no es unir no tarde el costo de los implementos, pero si es un incentivo para el productor. ¿De qué momento estamos detenidos? Yo creo que es de qué. Bueno, primero es el que había montado. Sí, sí, sí. Ah, pero ya va a entrar a la otra persona, no lo digo todo. Entonces, el nombre de la partida, bueno, ¿Nombre de la partida que existía cuál era? Apoyo a productores de semilla de maíz. Ese era el anterior. ¿Cómo quedaría? Quedaría la adquisición de implementos agrícolas. ¿Le vas a preguntar los demandas? Apoyo de semilla de maíz para productores. ¿Cómo se llama? Adquisición de implementos agrícolas. Esa es la partida 441, se llaman ayudas sociales. ¿Ayudas sociales? Ayuda partida 441. Adquisición de implementos agrícolas. El programa de adquisición es un día para maíz. Ya la partida 441. ¿Y cambia, no? Cambia el nombre de adquisición de implementos agrícolas, si es que también lo tienen ustedes. ¿Qué es eso? Ok. Bien. Este... ¿Cuándo le dieron 16 semanas de propuesta? Y yo me dieron pues a la propuesta que es el desarrollo global. Este... ¿Hacemos la votación? Sí o sea. Sí. Bien. A favor de... A favor de... Perfecto. Nos vamos al siguiente punto del día que es por el cambio de nombre de partida... de apoyos ganaderos a las personas maneras. Maneras. ¿Todo? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Eh... Ese es el mismo... Es de la misma... De la... De la... De la misma partida. Obviamente teníamos dos... Dos pruebas. Es de la misma partida del 441. También con el mismo nombre de ayudas asociales. Que se contemplaba en un inicio... Se contemplaba en un inicio el apoyo a ganaderos de... De los dos sectores. Tanto el ganado de carne que se le nombra, como el ganado de leche. Y en un inicio se pretendía apoyarnos con... Con la adquisición de termos en su defecto. Con vajillas de... De seme. Y también a raíz de... Las necesidades que se han ido... Si también en la manufactura. Creemos que deberíamos de sumar esta partida... A la otra... A nuestro programa que es... Este... También como ayudas asociales. Pero para la adquisición de implementos... De... Un poco mayor apertura para el mismo... Para el mismo sistema... Agropecuario. Esta es la misma partida... La 441. ¿Cómo se llama? Lleva el mismo número de ayudas asociales. Pero el nombre... El nombre del apoyo... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y cómo hasta ahora? Estaba... Este... El nombre... Es... Apoyo ganaderos del... Sí. No. ¿Para el apoyo ganaderos del... Sí. No. ¿Se llama ayudas asociales? No. ¿Se llama ayudas asociales? No. 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 Como no encuentro el presupuesto de los 400 mil pesos, hicimos una regla de operación en la arquitectura o algunos criterios para la entrega de este recurso. Se bien lo tienen ustedes o si no se hace una modificación ahorita, en dado caso que sean personas físicas, que es lo que se pretende, que hay una persona morada, que se entiende que no tiene la necesidad principal o no tiene dinero de que nosotros pretendemos que se interese este recurso. Entonces, a ver, la regla para pequeños productores. Pequeños productores, tomando los 400 mil pesos. Pequeños y medio. Entonces, que sea persona física. Es una menor característica, ¿no? Si usted lo tiene bien, no lo tiene. Continúa ahí, ya ahorita. Vamos a poder ir tomando. Y en la zona de. Persona física. Ok. El segundo punto, obviamente que compruebe que es el municipio. Que es el municipio. Ok, pondría inicio. Luego. Una comprobación de tierras. Aquí me gustaría que ustedes opinaran. Yo siento que no sería indispensable, no lo hago, un máximo mínimo, un mínimo, un momento en el comentario, un alrededor, un acuerdo, que hay gente que sigue un poco a mí. Así es. Y a veces tienen que utilizar mi interés. Nada más, sí comprobación de tierras. ¿Con que ser coches? ¿Despitúan? ¿Y el despitúario? ¿Y el despitúario? ¿Qué es el certificado? ¿O así de manera fe? ¿Despitado? A lo mejor es por la atención que se implica mucho problema porque viene aquí en presidencia ¿Para lo de las preguntas? No, para los implementos Ahorita vamos a darle uno por un momento ¿Qué se propone? Una cotización del trato Título del trato Que tenga, que no esté copia de factura De factura De factura Ok Si no tiene factura porque no está pagando O de una arma social Porque lo compro de factura Y punto quinto Una cotización también Hay cotización Cotización Por aquí la vamos a economizar Bueno ¿Cotización? ¿Cotización vigente? De la fecha De... ¿O no vamos a simplificar las fechas? ¿O no vamos a simplificar las fechas? ¿O no vamos a simplificar las fechas? ¿Cotización vigente a la fecha? La fecha de la aventura de eso ¿Eso es del implemento...? Eso es de la fecha No, eso es de la fecha No, eso es de la fecha No, eso es de la fecha Pero también ¿Eso es de la fecha? ¿Eso es arreglado? Ah, no, no, no ¿También? ¿Algo que más? A ver, no sé si por apoyo a comercio local Le quieres hacer compra en cualquiera de las... Fijame una vez, ¿no? ¿Que este te parece un plan? No, está en el municipio ¿El proveedor va a ser el municipio con el municipio? Sí, no ¿Que tengas oficina? No, que el proveedor del inquilamento sea del municipio del municipio No más Sí, como para el apoyo a otro lado ¿Que tenga oficina que tenga oficina del municipio? ¿Lomisilio? ¿Lomisilio o del municipio? Porque, ¿sí cierto? Puedes comprar de otro lado y si no te llega o algo, es un... O sea, por ejemplo, si se lo vas a comprar ahí un día, que sea ahí un día de patrán No, que se la vas a comprar a... A... A Macé, que se la va a hacer que sea aquí en... Hay una persona más en el municipio que es la que está aquí para que... Ok, hasta la noche Que se la vas a comprar a... A Marroquí, a un Marroquí que sea de aquí Que se la vas a comprar a Andrés Pérez 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 ¿Estamos en el municipio? ¿Acordó con el municipio o no está en el municipio? Con el municipio Ok, ¿Que más? Yo siento que ya... No, el motos Motos Ok Pues el motos... ¿Cuántos más o menos dan esos? ¿Y en la burra no dan las más? 36 mil pesos En Azteca, yo pregunté, dice que vale lo mismo, dos o tres mil pesos más Por lo mejor... Entonces, de 35... Yo cubro 35... De 35 a 50 mil pesos No sé, de 35 a 50 Pero ese es el costo ¿Cuántos se pretenden apoyar? Ah, pues... ¿Estamos en la... El motos del implemento tiene que ser como mínimo 35 mil y como máximo 50 mil Para que tengas un porcentaje de apoyo entre un 20 a un 30 y más por ciento ¿Cuánto máximo del implemento? ¿Cuántos mínimos 35 mil? ¿Cuánto mínimo 35 mil? ¿Máximo? ¿Mínimo 35 mil? ¿Cuánto? Y máximo a 50 mil ¿Cuánto máximo? ¿Y si lo dejamos más corto, 30 a 40? No, no, no... No, no, no... No, es muy, muy, muy limitado mucho a ciertas partes Lo sigo ahora es un poquito más... Perfecto Este... ¿Qué más hace falta aquí? ¿Qué más hace falta aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Copia, captura, confrontación... ¿Vigente? ¿Qué será esa cantidad? Fechas Es que los 50 mil Fechas Yo le calculo que sea antes de que... ¿Qué te lo haces? Ah... ¿La fecha del programa? Antes de la fecha del programa pues yo creo que lanzar la convocatoria el 7 que inicie el 10 y que termine el día del último de marzo todo pasa, o sea el 10 de marzo porque lo vamos a lanzar el día del 7 y se termine el último de marzo no sé qué cae, el 31 de aquí 30 de ahí 30 de ahí, 30 de ahí y si lo dejamos la primera semana a ver bueno, lo demás se marchan a última semana la última semana a ver y domingo, el 1 de abril ya es el paso vamos dejándola, si les parece del día 10, ok, les va a dar el miércoles 4 de abril ahí se sube el camino ahí ya podría ser, eso no es aprobado entonces ya mínimo hasta el 30, viernes 30 de marzo para que tú tengas la convicción terminamos para pasarnos al ayuntamiento que se pruebe el 1 de los 4 de abril y ya, a partir del 4 de abril ya no, no es el 2 de abril no lo puede indicar le dejamos más margen el 18 hasta votar la existencia entonces el programa sería del 7 de abril ¿qué les parece? del 18 de abril ¿cuál es del 15 de marzo al 15 de abril? no te veas, el 18 de abril hay que habito entonces sería del 7 de abril el 18 de abril al martes 10 de abril déjalo de 15 a 15 de 15 a 13 el 13 es el último día no, no, no ese también lo va a ser yo supiero tenemos que ver el 18 de abril del 7 de abril del 7 de abril del 7 de abril esos son días para llevar documentación cuando ya se encuentre eso tú te vas a ir baromeando a ver, simplemente ya llevamos ya llevamos 40 bueno, igual no, no, no no, no, no porque a las 6 no cumple el requisito así es correcto también quiere que no se haya ninguna persona del 7 de marzo al 7 de abril entrega documentación el 7 al 9 de abril del 7 de marzo al 9 de abril ajá entrega toda la semana de abril para que se tarda la cabina porque el 18 de abril ya lo esperan del 7 al 9 es entrega documentación de lanzamiento y convocatoria el 8 al 9 de abril ajá, no, no, no nosotros plazamos la documentación el día 8 o 9 y ya empiezas a recibir a recibir desde el día 7 del 7 al 9 de abril el 7 de marzo al 9 de abril va es la fecha la recepción de solicitud de obviamente antes de esos requisitos tiene que ser la solicitud tuya donde bajiste el municipio de verdad sobre todo la red el 8 el 8 el 8 que más y la comisión es la comisión la comisión dictaminará dictaminará los valenciados correspondiente a los estudios ¿sale? y la comisión los objetivos entonces es pequeños personas físicos bueno, la partida es un gran proyecto que se llama adquisición de interés los requisitos son los siguientes es solicitud que debe estar solicitada bueno, solicitud perdón que debe estar llenada en desarrollo que no se desforma ¿vale? solicitud bajo podcast como decir verdad como lo que hicimos en las semillas segundo es la persona física tercero INE cuarto que acredite INE del municipio cuarto que acredite la posición o propiedad del terreno rústico a través de la cintura a través de la copia de cintura y un contrato de arrendamiento de comodato certificado por un tabio por los petróleos de la cintura o puede ser si lo trae certificado ya ok ¿qué es? ya lo sí la contario certificado 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 ok otra copia a ver copia de factura de trato copia o título copia o factura o factura o pago si hay un pago o documento que acredite la propiedad de la condición o documento que acredite ok otra es contratación cotización vigente perdón cotización vigente de la apertura de la cintura bueno cotización vigente de la cintura de documento de elicamento de la cintura del implemento que pretende el pacífico domicilio fiscal en el municipio de la cintura que cuyo productor deberá ser de la cintura de la cintura cuyo proveedor deberá ser del municipio de la cintura ok otra es los motos el motos de implemento de vehículo va de esta cotización tiene que ir de la cintura de la cintura de la cintura de la cintura a las cintura de la cintura y el apoyo será de y ángate en ese mismo punto en ese mismo el apoyo del gobierno municipal será hasta por 10 mil presos por implemento por implemento obviamente se van a recibir por dos implementos molinos e intercordos en el mismo punto de la cintura no son valiosos puede haber otro que está dentro del rango de los postos ¿el rango? 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 por eso está dentro de los rango podría ser algunos suelos la rastra hay que hacer el tamaño la rastra a mí se me acerque poner el margen de 35 mil a 50 mil para que ya el productor vea qué es lo que más necesita si lo que más necesita molinos no necesita una rasta hay un rango de 35 mil de 35 mil nosotros también no ponemos ni que si está dentro del rango pues se le den los ricos no la verdad es que si le ponemos ya los nombres de los elementos 3, 4, 5 rastra si no hay no se los otros suelos agravos y aquí de por ahí que es cierto y aquí de nuevo rango filtramos las que no se las lenguas ya nos van a con lo que nos gusta entonces todo puede poner más simplemente lo que va ok nada más este eso si de repente hubiera las fechas que es el miércoles jueves 8 de marzo y el último punto es que la comisión determinada de beneficiar si perfecto bueno si están de acuerdo con la realización del proyecto aquí se va a introducir y se va a dar su paso otro punto es ahora el tema del proyecto que se creó que es apoyo de pequeños productores y las personas amables ese es el nuevo nombre de apoyo este que anteriormente lo teníamos como incentivo de apoyo a productores del sector ganadero incentivos de apoyo a productores del sector ganadero en un inicio se pretendía entregar los termos que se han comentado de alguna manera algunas partillas de serie se hace el cambio al nuevo este al nuevo al programa el nuevo programa que sería proyecto de apoyo para adquisición de esa presión de pequeños productores las personas amables o adquisiciones para adquisiciones de las personas manuales para apoyo de a pequeños productores agrícolas entonces es adquisición de las personas manuales aquí en esta en este proyecto le vamos a dar a un poquito de adquisiciones para que compren las personas hay que exigirles cierto tipo calidad de personas no porque sean las más baratas que compren hay que decirles que cierta calidad deben de conseguir o para llegar a cosas de calidad no más que de hecho incluso ya que se rompe la conversión se nos da la participación no lo puede comentar si de hecho lo que voy a hablar de un chelito para que si si cumplen de calidad y en la condición que la edición que estamos haciendo para que que vean que si son las personas que no es para que no que no es para que no sea y la entrega será a base de el análisis también la condición de todos las bases si para la entrega de ya recuerda yo creo que hay una manera de determinar en cuántas se va a estudiar a cada de la acción y cuántas van a tener en la tercera pues más o menos el viejo ¿no? porque se refiere el viejo que va a nosotros mismos las 100 se compraron tantas tantas las mochilas ok vamos a ir caminando la condición que camine cuántas se van a cada zona y que busquen técnico de personas que no la entrega si pasa si porque también pillas encima mucho más que no tus lados que encabezar inclusive hay que ver eso hay que terminar para que no hay el número mínimo bueno lo que quiero quiero pero creo que para para llegar para tercial de municipio que se va apoyar si nos vas a dejar dos o tres vueltas no 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 para entregar se va a su futuro de la misma de de El mismo que te dice aquí El mismo que te dice aquí El mismo que tu conocimiento ¿De quién necesitas el número de partida? Oh ya, pero ya esta ¿Este es el proceso del programa o que? Nomás la realidad es la persona La mochina Te diré a la una De compromiso Y viene de la mochina Ok, entonces bueno Hasta aquí, punto cuarto Primero Vamos a mandar a la comisión Que el comité de decisiones De adquirir las personas manuales De buena calidad Por la cantidad La regla de actuación Es solicitud ¿La laborada hay entregar? No ¿Qué tal? ¿Primero hay motivo? ¿Cómo haces? Nada ¿Primero hay una solicitud primada? ¿Y el dinero? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay personas que no pueden ir a empezar en la calle, ir al camión, venir o recoger Tantos unos vueltos? No, no Son número uno ¿Qué solicitud? ¿Tú ya podrías firmar? ¿Tú ya podrías firmar? ¿Sabes qué? ¿Vas a conseguir desarrollo rural? Tal día, tal día, tal día Acá piden y piden para entregarlo Es que hay que te firmen la solicitud ¿Cuántos tres días para la cosa de gracia? Otros tres días acá Tienes un perdón, maestro doctor Si se puede, no hay que hacer dudas que se pongan a bajar Solicitud, firmar En la mañana Te vas a arrancar Y un poquito la ¿Tú has visto las Las cubitas pero de gasolina? No, si Para no, para la mañana No, si Cuando quiten los motores No hay que hacer Nomás las salen más Un poquito con algo No, no No hay que corregir Nomás las salen más Con el gasano Con el gaso Con esas buitras de cargas Se los hagan A ver, si la compuesta Es Es de por esa prueba Que cometen decisiones Y se carguen de pedir Bueno, las personas Para la vaina Hasta con carceros Sin mil casos B La regla de superación Para los beneficiados Son Número uno Solicitud firmada Ante la que Contra el desarrollo rural O sea que Que estén No, le dan tres Dos Ine De Tres Tres Los documentos Se entregarán A la demanda Para el desarrollo rural ¿Vale? Ya son ocultos Ya son ocultos Cuatro A fechas Que en términos prácticos Este trabajo Tendría que ser Directamente La Así es Bueno, las delegaciones Así es Sin nada más Que la sustitud Si entregas Ahora es tu Logística La firma Que esté en proceso Del delegado También O de Alguien Porque si Hace un formato No le vas a decir Al delegado El formato Vas a tener Llegar Su guardar Con la contratación Iniciaria Y ya Que lo de delegado Así es Y así O de que Esta firma Oye Hasta ahí O sea Lo que les estoy diciendo Haciendo ahorita Es El trabajo De desarrollo No es decir El delegado Tú Consigue Cuarenta personas Que en realidad Necesitan Esta bombita Que sean Productores Muy pequeños Que les ayude Que les vaya a beneficiar Mucho yo Estos días Voy a estar ahí Para que tú Usa rentas Y les ayudamos A la solicitud Y se ponga Subirme Su copia Y aquí Nuestros autorgrados Y va directamente Llegar Las personas Digo Que los delegados Más o menos Saben Cuántas compras Salieron Lo que sale Es que Son de 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 La Seguimos 400 Eso ya Lo Terminamos Que va a ir En el Rango Es más o Menos De Los 600 A los 800 Pesos De 500 Pesos Pesos De 500 A 800 No puede Pasar De Ahí Ni Puede Ser Más Más Barato Para Saber Cuántas Dependiendo De No No Si Nos Llegar A 200 Como Ok Nos Comimos Con De Vitaminal Pesos Que manda La Regación Y Deja Quitando Para La García Y Ya Ya Hay 10 Contrada Del Regano Entonces Punto 3 Documentación Se Entrega En la Jefatura Punto Cuarto Cuarto Es Ante Otra Vez Primero Vamos Que Mandar Otra Decisiones Por 18 000 Pesos Hasta Por 200 000 Pesos Luego La Regla De Operación Para Menunciados Son As Fuer Fuer Firmada Ante Autoridad De la Agricultura Desarrollada O Delegado Delegado O Ajero Dos Ines Municipio Tres Documentos Dos Documentos Entregarán En la Agricultura Desarrollada Cuarto La Fecha De Recepción De Documentos Es Del 8 De Marzo 2018 Al 9 Abril 2018 Igual Que Los De Antes Cinco La Determinación Estar a cargo De La Determinación De Los Beneficiados Estar a cargo De De La Comisión De Desarrollada Y Posterior El LENO ¿Vale? Ya no Yo te Vento ¿Vale? Y Ya Listo Seguimos Seguimos De Estudios Varios ¿Tú Estudios Varios? Estudios No De Podrás Hacer Comentario Comentario La Maquinaria ¿En qué Proceso Vuelve? Bueno Se ha Estado Pasando Por La Cuestión De Que El Año Pasado El Presupuesto Que Se Logró Para La Rehabitación Que Fue De 970 000 Pesos Al Igual Que Este Ano Fue Bajo El Acuerdo Que El Aguantamiento Nos Iba Proporcionar El Diesel Y Desembar Se Trabajó Ahorita Ya Se Atrasó De hecho Ya Estamos Aprazados Un Mes Porque El Comité De Inquisiciones Nos Solicitan Primero Que Nos Autoricen El Abastecimiento De Infectible En Ese Sentido No Hemos Llegado A Un Acuerdo Se Les va A Dar Abogas Públicas Si Va Asuntos Y Ustedes Comienes Por Ahorita Los Tileros De El Tipo Cuesta Más Menos La Investigación De Eso Con Que Estaba En Cinco Meses En Un De 970 Mil Pesos Se A Cinco Meses Exacto Con La Trata Artinaria Ahorita Lo Que Hicimos El Día Si No Nos Va El Combustible De 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 Partida Es Dar Un Mes Que Son 197 Mil Pesos Hicimos Una Tarda O Una Media De El Año Pasado Donde El Cato Un Climpe Fue Alrededor De 3 Mil Tantos Mil Mensuales De Los Vehicos Entonces Haciendo Una Media Se Gastaría En Esos Cuatro Mesos Alrededor De Dos Cincuenta Dos Cintos Mil Pesos De Dice Entonces Quitando Un mes Sería De Cintos Noventa Siete Mil Y Al Momento De Dictaminar Hablando Con Tacho Dice Que Nosotros Pongamos En Dictamino Que El Restante De Utilizarían Dos Cuatro Meses El 297 Sería Para Combustible Y El Restante Del Del Combustible Se Sacaría Por O A Una V Y Serían Alrededor De Cincuenta Cien Mil Pesos Para Que Se Ajuste Realmente Es Para Poder Empezar A Vista Dentro De Ese Presupuesto Tomar Una Parte Y Hacer El Cambio De Partida De 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 Renta Y De Maquinaria Para Como dice El Enrique Que nos Digan A qué Partida Se Tienen Que Enviar Si Sobras Públicas O Pro 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 ustedes también expongan, a ver, se lo puede dar a lo mejor obras públicas, o de ahí se lo dieron el año pasado. El año pasado ayudó de parte de la presidencia, y Tacho, por la nueva reforma, por la nueva decisión, no tiene la facultad, la presidencia, de lograr ya el directo presupuesto de su presupuesto que tenía antes. Pero ahí, ya me dio mucho la opción de criterio. Oye, si lo hablamos de los días de la siena, ¿es que eso te lo hace? Sí, o sea, nosotros dictaminamos cuatro meses, cinco, 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 cinco. Y tienes opción a las veces. Lo que pasa es que a veces no tenemos muchas intercisiones por los integrantes, porque de alguna manera no tienen estos criterios, por ejemplo, de decir, a ver, lo hacemos ahorita, o bajan las lluvias y nos barran a pasar a la mesa. Exacto. Entonces, yo creo que ahí más bien tiene que ver con una plática con Chelle, para que les explique bien a los integrantes del comité, que no por estar quedando dos centavos, dejamos dos pesos. El problema es que te reviene la reunión de cada martes, se nos está yendo el tiempo a esos productos. Sí, esa es otra. Sí, esa es otra. O sea, vitamina cuatro. Aquí lo que es lo mismo importante de vitaminar cuatro meses, uno es que nos quiten uno por empezar con el combustible, y al último, cuando se acaba el presupuesto, nos sacan el combustible para los cuatro meses. Eso sería muy interesante para empezar a trabajar ahorita. Ya. Que camine los cuatro meses con esta empresa, que es una mejor opción, porque ahí lo que va a hacer, las decisiones van a analizar. Si, 197 mil pesos de esa partida se va a ver la partida de combustible, en piezas, combustible y estos cuatro meses de renta. Y cuando, conforme se va a dejar, los 197 mil pesos, el dictaminante tendría una mejor forma de hacer. Entonces, aquí son dos asuntos entonces. Primero, comentarle a Gonzalo, que es el director de la proveeduría de las decisiones. Para que el día martes lo meta como punto, y les mencione que ya tenemos resuelto de alguna manera para iniciar a trabajar. De la misma partida vamos a montar el combustible. ¿Le toca entrar a chambas y ir con un tacho para ver a dónde van a dar los hitos, en ese clínico van a subir el combustible? Sí, porque el castillo ya hoy no sé, no sé, ya. Pues no, pero la gente es que había visto allá en nuestro pleno. Es más, así. Yo no sabía que le estoy en la planeta de la prensa de un estudio de la empresa de trabajadores y se decidió. A mí me hubo un que ya el día martes que cerró un momento en tres decisiones, y ya tomó la decisión de poner un proyecto a trabajar. Y que ya no, en ese momento lo debo en quien se vuelva a la justicia. ¿No? Gracias.